¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar? ¡Vaya, sí, tío más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! ¡Vaya! He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. I'm not sure if he stays the car. I'm glad he did it. I'm good. I'm glad you got him. I got him. I got him. I got him. ¿Cómo se ha ido? 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 Es getting worse. ¡Sé que estás ahí! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos? ¡Gracias! ¡Un Forastero! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué coño? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué coño?! ¡Suscríbete! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Gimme a breakaway! ¡Ahí vas! 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 ¡Ahí va! ¿Ah? ¡La Campana! Hay que obedecerla Él nos invoca Tenemos que servir A Lord Shadler Todopoderoso 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 Oh, nice. 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 There it is.